En Fórmula. Hace unos días llegó a mis manos un libro que yo tendría que describir como estremecedor. Se leen relatos de víctimas de pedofilia, de trata, de abuso sexual, que es muy duro leer, que es muy duro asimilar, pero que es necesario que estemos enterados de lo que sucede porque puede pasar en la casa de cualquiera que nos escucha. Un niño abusado sexualmente, una niña abusada sexualmente y que se mantiene en silencio por miedo, una mujer que es víctima de trata de personas, a quien acusan de estar de acuerdo con su agresor porque ella sí lo quiso y muchas otras historias que nos revela Saskia Niño de Rivera en este libro llamado No nos dejes caer en tentación. Saskia, qué gusto saludarte como siempre. Buenas noches. Querida Susana, muchísimas gracias por el espacio y por hablar de este tema que como bien lo dices es un tema que duele mucho. Es un tema que duele mucho y que siento Saskia que nos negamos a ver, que volteamos a otro lado, que pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que no podemos tener un niño o una niña víctima de abuso sexual en casa, que no podemos caer en una red de trata de personas, pero pasa todo el tiempo Saskia. Y no vemos y no medimos la peligrosidad que tiene ese silencio. Susana, yo creo que México, por ejemplo, el delito con más impunidad es el de la violencia sexual infantil con un 99.9%. Quiere decir que en este país es muy rentable agredir a los niños, tan rentable que tenemos tres de las ciudades más importantes en el mundo de turismo sexual infantil, que son Acapulco, Cancún y Guadalajara. Se disputa con Tijuana porque también hay ciertos temas. El 74% de las agresiones contra niños en este país son por un miembro de su familia. Su propia familia los prostituye, su propia familia abusa sexualmente de ellos, pero lo peor es que hay un 99.9% de impunidad. Entonces, el UNICEF habló de que 5 de cada 10 niñas en México van a haber sufrido algún tipo de violencia sexual antes de los 15 años. ¿5 de cada 10? 5 de cada 10 niñas antes de los 15 años van a haber sufrido algún tipo de violencia sexual. Esto es importante que entendamos que hay muchos tipos de violencia sexual, como el acoso sexual, como la violación, el abuso sexual, etcétera, que todos son... Todos son abusos diferentes y todos dejan secuelas, Saskia. En un niño o una niña que guarda silencio por miedo, o en un niño o una niña que vive con una familia que guarda silencio por miedo o por vergüenza, las secuelas son de por vida. De por vida y no entendemos lo complejo que es sobrevivir violencia sexual en la infancia, porque esas secuelas tienen impacto en todo tu desarrollo, en cómo te incluso vinculas con diferentes personas a lo largo de tu vida, en tu trabajo, en tu vida profesional, en tu salud mental, etcétera. Incluso hay estudios, también por eso en el libro que tienes en las manos, se incluye también testimonios de agresores, porque hay estudios que hablan que hasta un 74% de los agresores sexuales infantiles también fueron víctimas de violencia sexual en la infancia, ¿no? Entonces, es también el decir, bueno, si hay estos niveles de impunidad y cada vez hay más víctimas de delitos sexuales en este país, estamos poniendo un riesgo también de que sea un problema que, en el largo plazo, vaya creciendo en este país. Oye, Saskia, veía también, bueno, tú eres una sobreviviente también de abuso y leí con mucha conmoción, con mucha admiración este relato con el que inicias, este mensaje para Guillermo, dices, mi agresor, Saskia, tú eres una sobreviviente que logró reincorporarse y que ahora defiende a los niños y a las niñas abusadas sexualmente como lo fuiste tú. El concepto de lograr reincorporarse es complejo porque te puedo decir que a la fecha tengo muchas secuelas en mi vida que tienen que ver con haber vivido eso a lo largo de mi vida. Por eso esa carta a Guillermo, de hecho, esa carta la escribí hace unos años, después de cinco años que me tardé en escribirla porque fue muy doloroso el sentarme a poner en texto algo así, incluso después de tantos años que ya pasaron. Pero me pareció importante porque creo que la impunidad que hoy impera desafortunadamente en este delito tiene que ver con que apoyamos. El México machista, el México conservador, apoya el silencio. Incluso muchos de los testimonios que hay con sobrevivientes es yo se lo dije a mi mamá y no me creyó, yo se lo dije a mi abuelita y me dijo que me callara la boca, yo se lo dije a mi maestra y no se hizo nada al respecto. Entonces esa es la intención y lo empiezo con una carta porque creo que es obligación y responsabilidad, especialmente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de estar en un espacio como este en este momento contigo. de alzar la voz por esas personas que hoy están silenciadas, que hoy están en ese infierno y no nada más en materia de pedofilia, sino en materia de trata, en materia de corrupción de menores. No podemos seguir siendo tierra fértil para que los tratantes encuentren en niñas vulnerables un negocio. No podemos seguir siendo tierra fértil para violentar a las infancias en este país. Con todas las consecuencias que tiene Saskia Niño de Rivera, autora de No nos dejes caer en tentación, este libro que ya está, por supuesto, a la venta, Saskia, en un país en el que además evidenciar, contar las historias, también es juzgado, también se señala, también se critica, y no contarlas también es criticado. Entonces estamos en el peor de los mundos, Saskia. No sabemos cómo abordar estos temas porque de todas las formas resulta que está mal para alguien. Yo he recibido muchas críticas últimamente respecto a si conté la historia, si no conté la historia, si le di voz, si no le di voz. Y lo único que nos queda o lo que me queda son es quedarme firme en mis valores y decir hoy es importante alzar la voz porque estoy convencida que el silencio es lo que crea la impunidad y lo que crea este terreno fértil. Si duele, si revictimiza quizá desde un lugar de alguien que tenga que revivir, yo misma leer mi propio texto, yo misma sentarme con los pederastas después de verle la cara en Guillermo a todos los pedazos que entrevisté, pero de verdad es que necesitamos encontrar soluciones. Y no nada más de esto, pero como lo pongo en el texto, soluciones también de reinserción a agresores sexuales. Porque hoy estamos metiendo a los agresores sexuales a la cárcel bajo el 18 constitucional que determina que una persona que cometa una conducta determinada como un legal o antisocial tiene que pasar por deportes, educación académica, cultura, etc. Pero un agresor sexual no se va a reinsertar con esas cosas. Entonces, el que estemos dándole aparte a tole a los niños con el dedo porque es Ah, ya metí tu agresor a la cárcel, sí, pero salen seis años, adivina qué. No me voy a haber hecho nada diferente. ¿Quién quieres, Saskia, que primordialmente lea tu libro? Yo creo que legisladores. Para mí uno de los grandes logros que podría salir de este libro es que pase una ley que tenga que ver con la segregación de los agresores sexuales. Quiero que lea este libro. Quien pueda decirme, quiero entrarle a hacer un estudio para realmente entender quiénes son los agresores sexuales en este país y por qué están agrediendo y bajo qué contexto. Me acuerdo una vez, Susana, que fui a la cárcel de menores, a la comunidad de internamiento de menores en Chilpancingo hace unos años y tenían a los niños en jaulas. A los 14, 13 años. Es como jaulas gigantes. Yo le decía al custodio, ¿cómo se van a reinsertar si los tienen en jaulas? Y me decía, me decía, Saskia, son violadores. Y yo, no son niños que crecieron en contextos donde seguramente fueron abusados sexualmente, pero no lo queremos ver, ¿no? Pues, Saskia, gracias por tu testimonio, por tu valor. Platiquemos de nuevo y, bueno, pues ya está la venta. No nos dejes caer en tentación. Hay que leerlo todo. Gracias por el espacio. Te abrazo y admiro tu valentía y tu trabajo de siempre. Gracias. Gracias, Saskia Niño.